Hola, tenemos novedades para usted, cliente Infinity de la Soft Despair. El momento actual remite metodologías ágiles y de rápido acceso para quien quiera aprender. Pensando en ello, el equipo Trainer ha creado una serie de videos para ayudarle en su aprendizaje. Y otros videos con temas actuales ya disponibles en nuestro canal de YouTube. El primero de ellos es el ESG, esa sigla que viene ganando fuerza por potencializar el cuidado con el medio ambiente, el capital humano y la forma de hacer gestión. Busque ya su aliado de éxito y conozca las ventajas de ser parte de esta herramienta. ¡Aproveche!